Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Ni en la parte me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Que fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me habías amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte el besame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Que fingiste exactamente enamorado Y ahora ya te olvidé Aunque nunca me habías amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte el besame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé